España es el tercer país con mayor número de bienes declarados en el mundo como Patrimonio de la Humanidad, tan solo por detrás de China e Italia. Y Castilla y León es toda una potencia, una de las regiones europeas más destacadas en riqueza patrimonial. La Diputación Provincial de Valencia ha sido el escenario escogido para presentar a nivel nacional el Año Europeo del Patrimonio Cultural. En este marco, el presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el papel del patrimonio cultural como motor de desarrollo económico. En Castilla y León llevamos años considerando el patrimonio como un recurso estratégico para reforzar nuestra cohesión territorial, la dinamización económica y la creación de empleo. Un motor de desarrollo local, en torno al cual ha nacido una rica oferta turística diferenciada de interior y de calidad. En fin, un factor clave para luchar contra el gravísimo problema de la despoblación de nuestro medio rural. El Año Europeo del Patrimonio Cultural persigue sensibilizar acerca de la importancia de proteger y difundir el patrimonio y reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo. Por eso vamos a volcarnos en difundir y en promover este Año Europeo del Patrimonio Cultural con más de 50 actividades en los próximos meses, como las Jornadas de Patrimonio Joven, la conmemoración, aquí se ha hablado, del Día de Europa, la celebración de un gran Congreso Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural o las Jornadas Europeas del Patrimonio. Además, los museos nacionales multiplicarán su programación y habrá un programa específico de accesibilidad al patrimonio para personas con discapacidad en colaboración con la ONCE. Por su parte, Juan Vicente Herrera ha avanzado las apuestas más importantes en las que trabaja la Junta de Castilla y León para este año, como las Edades del Hombre en Aguilar de Campó y la nueva edición de la Feria ARPA. Otro evento importante de este Año Europeo tendrá lugar en el mes de mayo en la provincia de Burgos con el Comité de las Regiones de Europa como protagonista. Nuestra comunidad acogerá la celebración de un seminario de la Comisión SEDEC del Comité bajo el título Papel del Patrimonio Cultural en la Construcción de la Europa de los Ciudadanos. Confiamos que las conclusiones del mismo se concreten en una propuesta final que podamos presentar al Pleno del Comité y también al propio Parlamento Europeo. Tras el acto oficial, ambos presidentes, junto a otras autoridades, han realizado una visita a la Bella Desconocida, la Catedral de San Antolín de Palencia. ¡Gracias!